... pasándose por todo el país como si nada. Hay leyes y deben ser respetadas. ¡Arresten a Madero de inmediato! ¡A sus órdenes! Tras el arresto de Francisco y Madero, las elecciones fraudulentas arrojaban nuevamente como presidenta Porfirio Díaz. El día 21 de junio de 1910, mientras tanto, Madero logró escapar de prisiones y refugias a San Antonio, Texas, en donde planearía un plan, una nueva estrategia. ... las vías políticas. Hemos agotado las vías pacíficas, ilegales, para traer un nuevo gobierno al México devastado por Díaz y su gente. Ahora que nuevamente se levanta como presidente, no nos deja otra opción que tomar las armas. Este día firma el plan de San Luis en el que convoco a todos los mexicanos altos de la tiranía a levantarse en armas el domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Todo el que aquí quiera luchar por un México equitativo, es bienvenido a participar. ¡Madero! 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 El llamado a Madero fue respondido principalmente por las clases más bajas. El 20 de noviembre se vieron estallidos en varios estadios como Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Moreros y Guerrero, siendo estos la chispa que desatarían a la Revolución. En el norte del país, más en concreto en Chihuahua, el nombre de Pancho Villa comenzaba a hacerse cada vez más grande. ¡Quiero leche! No tenemos. Sí, ahorita se las traigo. Espérense, hombre. Dejen que venga primero. ¿Eh? Jefe, ¿para dónde vamos, pues? Vamos para Juárez. Los federales no nos van a aguantar. Ahora se venga a Orozco y ataquemos. Pero, jefe, ¿qué no le dijo clarito a Madero que no fuéramos para allá? Ya los tenemos alinconaditos. A mí me trae flojo lo que diga Madero. Esta batalla la ganamos y todos los guachos se van a echar por atrás. Ya verán. La batalla de Ciudad Juárez fue ganada por Villa Yorosco, siendo una de las más importantes de la Revolución. A partir de aquí, se comenzó a ganar rápidamente California y Chihuahua, mientras que cada día se hacía más grande el ejército rebelde. En el centro sur, Emiliano Zapata combatía contra las Fuerzas de Díaz a capa y espada. Vamos, denles con ganas. Cuando les diga, ya me lo pasan. ¡Ahí vienen los guachos! Espérense, que estén cerca. Denles de un solo tiro. ¡Fuego! Las Fuerzas de Zapata, a diferencia de los miles de hombres de Villa, eran bases de guerrillas emboscadas dispersas. No obstante, se hicieron con el control de Morelos. Contralaron el flujo de entrada y salida hacia la Ciudad de México. A pesar del esfuerzo de Porfirio Díaz por combatir a los rebeldes, no pudo contenerlos por más tiempo, y el 21 de mayo, los enviados de Madero, los representantes de Díaz, llegaron a un acuerdo a no permitir otra reelección. El 25 de mayo de 1911, Díaz renunciaba y se nombraba a un nuevo presidente interino. Estos ingratos nunca entenderán que es por su bien. Todo lo que hacía durante mis años como presidente, nunca se vio en México, tan glorioso y moderno como éste. Así me pagan, pero mejor me voy, antes de que sea tarde y suceda algo más desastroso. Mientras dejaré al León de la Barra. Ya les esperaré una sorpresita. Díaz embarcó hacia París, en donde moriría cuatro años después. León de la Barra estuvo en el poder de mayo a noviembre. Según el pacto, en donde convocaría elecciones y dejaría el poder. Sin embargo, se postuló para presidente, siendo derrotado por una gran mayoría de votos, por Francisco y Madero. Madero se alzaba en medio de la Ciudad de México, entre la alegría de la gente por la derrota de Díaz y el triunfo de la revolución. Lo que parecía ser una lucha violenta. Después de casi un año, había dado frutos y Madero congregaba a la gente a escucharlo hablar por primera vez, después de su toma de protesta. Hoy, 6 de noviembre de 1911, declaro la ley anti-reelección. Ya no más dictaduras, no más injusticias. La tierra será propiedad de sus legítimos dueños. México será de los mexicanos y no de los extranjeros. Hoy hemos de ver nacer un nuevo gobierno justo y equitativo para todos. Hoy termina la Revolución Armada y comienza la Revolución Social. ¡Viva la Revolución! ¡Viva México! ¡Viva Madero! La Revolución Mexicana fue la primera gran revolución del siglo XX en el mundo. Duró de 1910 a 1920, con más de un millón de muertos y exiliados. Todos los sectores intervinieron, campesinos, obreros, militares y asentados. Comienza con una protesta por un cambio político y termina aclamando un cambio político, económico y social, que hasta hoy no se ha cumplido. Porfirio Díaz, habiendo gobernado ya durante 28 años, llegaba a Zócalo de la Ciudad de México, en donde organizaba un evento popular para repartir vendrugos de pan a la población campesina. Que, ya cansados de trabajar de sol a sol, querían solamente descansar las pocas horas que les quedaban antes de volver a su jornada laboral. Es por ustedes. Sexto año le agradece su atención y esto fue una pequeña representación de lo que sucedió...